¿Qué tal amigos? Estamos de fiesta celebrando a los 700.000 seguidores y que pasen los invitados a esta gran fiesta Tenemos piñata, piñata ¡Vengan! 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 ¡La piñata! ¡La piñata! ¡Que vengan a la piñata! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La piñata! ¡Las piñatas! Estamos celebrando los 700.000 seguidores Ustedes que nos están viendo tras esta pantalla todos los días pendientes de lo que hacemos aquí en la casa hogar y siempre lo mejor celebramos con nuestros perritos Sonos ya 700.000 seguidores y muchísimos perritos rescatados muchísimos perritos que han salido de la calle Queremos agradecer a todos ustedes por estar siempre pendientes de la labor que hacemos, de todos los videos que subimos día a día, de siempre estar compartiendo, de darle siempre like a nuestros videos, de comentar, de enviarnos mensajes y muchas cosas más que hacemos para interactuar. Y esta es la alegría que ellos muestran cuando siempre tenemos una sorpresa para ellos y hoy estamos celebrando con ustedes y con ellos algo muy importante que cada día más estamos mostrando al mundo lo que hacemos y también mientras más crecemos la gente va conociendo la casa hogar y también va haciendo conciencia sobre la protección Tenemos muchas más sorpresas para ellos, hicimos una merienda muy rica que contiene bastante pollito y pues bueno ya acabamos de conciencia Pero antes vamos a frotar, venga Que bajen las panzas Venga Que bajen las panzas Que bajen las panas Que